Música Cuídate murguista de tu fama de hombre go En Colonia 1758, casi Gaboto, está Don Cotto, la parrilla de los artistas. Además tenemos pastas, mariscos, minutas, delivery al 2408-8430. Don Cotto, Colonia y Gaboto. ¡Qué delicia! Y como siempre, te recomendamos toda la línea Cousa y te sugerimos conocer su página web, donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook, también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden Cousa, oficial en Facebook, más de 80 años garantizando calidad. Un mundo de amigos y alegría. Un mundo de posibilidades y desafíos. Un mundo para descubrir y construir. En un mundo dinámico, les brindamos las herramientas para construir sus sueños. Colegio y Liceo San José de la Providencia. En Belvedere. Mundo Sanjo. Entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos. Ruedas para portones, todas las medidas y modelos. Sin fines para toldos, roldanas para la construcción, cadenas para la industria. Contamos además con una vasta línea de artículos para la construcción y el agro. Todos con la calidad y el respaldo que solo una empresa con más de 70 años te puede ofrecer. Consulte por estos y otros artículos en su ferretería de confianza en todo el país. Aníbal Viña, SRL. Productos Guamil, porque hierro. Se escribe con H de Guamil. Para pegar un poco, ¿qué? Con Pégalotodo, pero yo no tengo Pégalotodo. ¿Qué querés que haga? No puedo pegar, no puedo pegar. Sí puedo ir a Opticabrioso. Porque perdió la cordura. Y es verdad. Esta promoción es maravillosa. Te descuentas hasta el 20% en lentes para sol. Ahora sí, sí. En pretemporada. Andá ver los nuevos modelos que trajeron para vos y Renovate. Tienen la mejor atención y garantía en sus dos locales, en Montevideo. La Casa Verde de la calle San José. Opticabrioso y en Canelones. En la calle 33. ¿Todavía no aseguraste tu hogar? Hacelo ahora mismo con Puerto Seguro y viví con la tranquilidad que mereces. Porque desde 240 pesos por mes podés asegurar tu hogar contra hurto, incendios, daños climáticos, entre otros riesgos. Y además tenés asistencia en emergencias del hogar sin costo. ¿Qué estás esperando? No te la juegues a la suerte. Comunicate ahora con tu corredor asesor o ingresá a portoseguro.com.ui y sumá a tu vida la protección de Porto Seguro Hogar. Y ahora, quiero compartirles una muy, pero muy buena noticia. Como ya saben, Molino Puritas, para apoyar a las familias uruguayas, congeló los precios de todos sus productos desde hace más de un año. Ahora, redobla la apuesta manteniendo su compromiso de no subir los precios durante todo el 2023. Porque ser parte de tu vida es mucho más que ofrecerte alimentos de calidad. Es asegurarte que puedas llevarlos todos a tu mesa. Por eso, Molino Puritas te acompaña siempre. Molino Puritas, contigo toda la vida. Ahora, Jorgito, como dijimos al principio y también con el resto de los muchachos, ¿qué puede estar pasando tomando en cuenta lo que pasó hace 48 horas? Y estamos a 48 horas, ahí más o menos. Pasó un gran triunfo, una buena actuación y ya tenemos que estar pensando en Ecuador. Esto no quiere decir que no traigamos a colación algunos conceptos del partido del viernes. Lo primero que se me ocurre decir es calma, tranquilidad. Pausa, se ganó, se sacó una buena diferencia, se jugó a otra cosa. Y esto no lo quiero decir como si fuese un periodista negativo. Pero no todos los días van a ser días de fiesta. No todos los días vamos a jugarle y a ganarle y literalmente pasarle por arriba a Chile o a otro equipo de la mano de Bielsa, de la mano de cualquier entrenador en el estadio central por eliminatoria, por Copa América o por el campeonato que sea. El partido del viernes hay que dejarlo guardado como un buen recuerdo. Se ganó, se sumaron tres puntos, se vio un fútbol muy atildado, muy arriba. Por momentos, como lo dije cuando arrancamos, por paliza. Pero el martes es otro rival. Porque vos vas a jugar contra Ecuador, contra la altura y contra la desesperación de un equipo que viene con tres puntos menos, que cayó frente a Argentina y que seguramente va a plantearle a Uruguay un partido también dinámico, sobre todo por los extremos, por el lado de Valencia, por el lado de Plata, que son futbolistas que no lo vamos a descubrir ahora porque ya lo venimos viendo desde la sub-Mind, que a Uruguay le ha costado mucho jugar contra Ecuador. Pero claro, esa desesperación de Ecuador por conseguir el resultado y por salir de una puntuación negativa, vamos a ver cómo cae y cómo impacta. Y cómo Bielsa se las ingenia, yo no me imagino un partido conservador de Uruguay. No creo que Bielsa haga un cambio conservador. Cuando digo un cambio conservador, digo un volante más de tenencia, uno al lado de Ugarte para que la sociedad ecuatoriana en el medio no funcione. No lo veo así. Lo que sí seguramente Bielsa pueda colocar a algunos futbolistas, que a 2.800 metros de altura, como nos cuesta a cualquiera de los que somos uruguayos o argentinos o chilenos o paraguayos, que cuando vamos a la altura se nos complica. De repente sí puede haber alguna modificación con futbolistas que se amolden más a jugar en la altura. Los dos en la altura tienen que estar mucho más atentos, mucho más rápidos, sobre todo por el tema de la respiración, de la recuperación, en cuanto a lo que es el primer ahogo. Entonces, claro, me parece que Uruguay... No es la paz. No es la paz. Pero no sé por qué tengo la sensación, y acá lo pongo arriba de la mesa, que a Uruguay le cuesta mucho, cuando va a Quito le cuesta mucho. No sé si por la humedad, no sé si es porque de repente el rival por ahí va a presionar mucho más. Voy a hacer un quiebre y ya voy contigo, pero a ver, yo creo que van los planteamientos, más allá de lo que te pueda estar costando por naturaleza y por donde juegues. Pero yo no pretendo que Uruguay juegue de la misma manera que me encantaría que hiciera contra Chile, pero... El rival es otro. No, no solamente el rival, sino que los 2.800 metros, en algunos futbolistas se puede sentir. No es un partido para marcar fútbol por fútbol, porque Ecuador te va a ir a buscar y sabe que la altura a vos te va a hacer mal. Yo estoy con vos, Jorge. Yo creo que igual vamos a ver el intento, por lo menos, de hacer el mismo fútbol. Después saber qué te sale, porque el rival y el contexto es diferente. Pero creo que vamos a ver el mismo estilo de fútbol. ¿Podrá cambiar algún nombre los que sí se han adaptado a altura? No veo quién puede hacer una diferencia en eso, de este plantel. Hay algunos muchachos que están jugando en México, ¿eh? Sí, pero bueno, pero que juegue, no sé, Brian Rodríguez por Pellistri no nos va a hacer mucha, mucha diferencia. Eso voy. No creo que sea un cambio, podrá haber un nombre, pero no creo que mucho más de ellos, salvo que me esté perdiendo alguno que esté y que yo ahora no lo estoy viendo. Pero no está en la altura, me refiero a los que están en la altura. A los que juegan en México, casi, sin toda la agujo. Pero ya jugó. No, por eso digo. No, no, por eso, de los que no jugaron, pero dejame un segundito más, redondeo y cordito. Creo que vamos a ver lo mismo. Lo que vamos a ver diferente probablemente es cambios más rápidos y más para recuperar aire. Es decir, no esperar tanto como ayer los cambios, de repente los vamos a ver antes, por el desgaste que sufrís en la altura. Y lo que me preocupa a mí puntualmente es el juego aéreo de Uruguay. Lo que marcaban, el punto alto de Rollent no es precisamente los centros. Y por arriba Uruguay mismo ayer, lo vi con algunas dudas, bueno, creo que eso lo podemos pagar un poquito caro. En el resto espero la misma idea y buscar el partido de la misma manera. Y creo que es Ecuador el que se va a tener que preocupar de cómo controlar a los jugadores uruguayos. Y no Uruguay de preocuparse de qué hacer con Ecuador, aunque siempre hay que mirar a los rivales. Si vamos a las estadísticas, Uruguay le ha costado en Ecuador, no obstante ha ganado, de la mano de Rubén Sosa para Italia 90, el famoso partido de Forlán, el Salvio Fahundel no le cobra el penal a Ecuador y en la recarga viene ese penal en la hora. Pero después las derrotas han sido fuertes, 4 a 2, 4 a 0 para Francia 98, que fue el peor homojon en duelos ecuatorianos. Se jugó también en un horario que no era propicio, eso es cierto también. Y acabamos de estar jugando a las 4 de la tarde de Ecuador a las 6 de la tarde. Claro, por eso. Los que tuvimos en Ecuador sabemos... Sí, por supuesto. Dicen que la peor hora es el mediodía. Sí, es el mediodía, pero mirá que a las 4 de la tarde, qué bajó, 3 grados bajó la temperatura. Le pasó a Uruguay en Barranquilla cuando perdió 5 a 0 con Colombia. Pero lo que dice Jorge, yo estoy de acuerdo, la responsabilidad es de Ecuador. No obstante, yo vi a Ecuador contra Argentina sacando el gol de Messi. Tampoco Ecuador lo dejó hacer de todo a Argentina. Pero vino a buscar el empate, ¿no? Vino a buscar el empate, me parece. A mí que vino al Monumental. No, no, vino a llevarse algo. Pero es que Ecuador en los últimos arranques con Argentina, las últimas dos derrotas fueron de pelota parada, la clasificatoria pasada. Le sacó un 2 a 0 en el Monumental, le sacó un empate. O sea, no es fácil. Ecuador no va a ser Chile. No, no. No va a ser Chile porque Ecuador te va a salir a buscar el partido. Lo que tiene que hacer Uruguay... A ver, me parece a mí, no sé, Marcelo y Rodolfo que voy para ahí. Me parece que el hecho de ser local ya te impulsa a tener que buscar el partido porque de local siempre tenés que ganar. El hecho de ser local, el hecho de la penalización, los tres compras menos con los que arrancan. Pero la parte es un ticto, menos tres tiene como la cosa. Hay que reengancharse. Perdón, una cosa, sigue siendo dos amarillas, su pensión de... Bueno, también está esa. Sí. Pensando en octubre. Pensando en octubre con Colombia. Por eso, pensando en octubre, Colombia, Brasil. O sea, vos también tenés que pensar eso. Pero ahora sobre las amarillas yo tengo un concepto. Pero deja que ellos... Dale, Marcelo. No, yo creo que también Ecuador vio el partido de Uruguay. Uruguay sale muy fortalecido desde lo anímico y la convicción que tienen estos jugadores después del partido del viernes es una base importante pensando en el partido del martes. Otra cosa, yo no sé si ustedes lo vieron en el partido del viernes, pero hubo muchos duelos individuales de Berizzo yendo, por ejemplo, con Arangui sobre De la Cruz. Muchas marcas individuales, mucho hombre a hombre. Y Ecuador juega con línea de tres y suelta dos laterales carrileros por derecha y por izquierda. Entonces, ya la figura es distinta. A mí lo que más me preocupa es... Porque yo veo a Uruguay, pensando en el martes, que va a querer ser protagonista, que va a querer salir a buscar, tomando las precauciones. El tema es, en una situación también geográfica y un contexto distinto, cuando vos perdés el balón, cómo te replegás y cómo lo recuperás rápidamente. Porque una cosa es cuando vos vas al ataque y de repente terminó la jugada. Y otra cosa es la pérdida y cómo replegás para poder armarte de vuelta y que no te sorprendan. Lo que piensa Bielsa es que no hay que perseguir a los rivales. Nosotros tenemos que trabajar de determinada manera. No andar corriendo como Cavani corría a los rivales o como nos corren Boca. Él no está de acuerdo con eso. O sea que partimos de esa base. El otro, el Mundial, ¿dónde se jugó el último? ¿En Qatar? Sí. ¿Se cansaron todos? ¿Se caían? ¿Cómo? ¿Se cansaron los jugadores? ¿Se caían? ¿Se desmayaban? ¿O corrían normalmente? Corrían, normal. ¿Qué temperatura había? Se jugó en el invierno europeo. Sí. Se jugó en una fecha. Noviembre, diciembre, ¿sabes qué? Están acostumbrados. En el momento en el cual mejor están los jugadores. Pero acá estamos hablando de la altura. ¿Cuándo es? Aire acondicionado. Hablando de la altura. Afuera había 180 grados. Adentro había 22, 23. Aire acondicionado había en todo el estadio. Lo que vos quieras. ¿Y cómo no lo que vos quieras? ¿No es lo mismo? Lo que vos quieras. Mirá, Argentina o los cuadros que aspiran a estar arriba, primero juegan, después ganan y después dicen que está... Uh, sí, lo sufrimos. Está un calor barrio. No los cansemos, no cansemos a los jugadores antes de que se juegue el partido. No los cansemos. Dejémoslo. Tiene la idea. O sea, Bienza se basa en su rival. Pero Rodolfo no puede supuntar la altura. Va a ser un planteamiento. Están bien físicamente, son deportistas de élite. Por algo los trajo. Por algo los trajo. Pero mirá que... Tiene que ser un equipo... Mirá que hay algunos que son de élite y sienten la altura igual. Está bien, está bien. Pero por algo los trajo. Va a armar un equipo flexible. Va a jugar contra un centro delantero que para mí es uno de los mejores de América, que es Valencia. Ayer, ayer no, perdón, el viernes, el viernes Uruguay tenía un trabajo muy importante, que era cuidar a Vidal cuando jugara. Que fue el mejor momento de Chile cuando entró. Entró y fue el mejor momento de Chile, o sea, falló. Ahora va a tener que cuidar a Valencia. Más todos los chicos que tocan muy bien en Ecuador y juegan muy bien. ¿Venemos quién saben controlarlo? A ver, Marcelo, yo... No, para aportar una cosa. Porque por ahí capaz que... No es un detalle menor. Hoy jugar con cinco variantes te permite, en estas situaciones también, donde hay otros contextos, que de repente vos... Creo que lo decías vos recién, Julio. Adelantar por ahí alguna variante. O cambiar la mitad de los jugadores. Porque vos podés hacer cinco cambios. Entonces, también eso te permite un abanico mayor de posibilidades en cuanto a alguna variante que se pueda realizar pensando en cómo se vaya dando el partido. Hoy sacando a Brasil y a Argentina, Uruguay es el que mejor recambio tiene en el banco suplente. Sacó a Argentina y a Brasil por una razón lógica. Hoy Uruguay tiene lo que muchas veces se decía. Vos mirabas al banco, tenés jugadores que te pueden cambiar. Hoy Uruguay, de acá a lo que va a ser el próximo Mundial, tiene un listado impresionante de jugadores. Pero Mauro, el tema de los tres a los cinco, de lo antiguo que eran los tres cambios, a poder cambiar medio equipo en una situación, en un contexto donde vos jugás frente a un rival, pero también jugás, en este caso, frente a los 2.800 metros, te favorece muchísimo. Claro, claro. A ver, Julio, vayamos al partido del Marte. Ya nos metemos en el partido del Marte. ¿Vos harías cambio? Con este planteo, con los jugadores y rendimientos que tuvimos... Digamos que sanitariamente están todos aptos. Pensemos que están todos aptos porque a esta altura no saben. Seguramente repetiría el once. Si están todos bien, no hay ningún cambio, tomando en cuenta lo que hicieron, repetiría el once. Sumando las tarjetas. Y es que, bueno, esas son decisiones, pues, en definitiva, que las tiene que ver un poco el técnico. No sé, tenemos muchas amarillas, pero no sé si yo empezaría hoy a cuidar, porque con dos amarillas vamos a ver muchas suspensiones a lo largo de la animatoria. Pensando a los rivales. A ver, pero... Igual en el partido con Chile, ocho amarillas, me parece disparate. Porque el partido... ¿Cómo ocho amarillas? Cuatro para Chile y cuatro... Ah, perdón, nueve amarillas. Cinco para Chile y cuatro para Uruguay. Disparate. Pero fueron... Te diría que la mayoría fueron... Para mí la amarilla para Valverde. Bueno, podés discutirle si el foco atrás, pero en general, en general, fueron bien sacados. La de Cáceres también sacada. En general fueron bien sacados. Pero los cambios... Hasta como Uruguay perdió el partido, perdió el partido en un momento en el cual entró Vidal y le hizo el gol. Hasta el árbitro perdió el partido. Hasta en eso creo, y ahí no estoy con Mauro para nada. Bueno, me sacó tres, cuatro amarillas que no tenía que haberla sacada. No, pero está bien. Más allá de eso, pero la tiene. No hay tutía. Más allá de que nosotros discrepemos que esté bien, que esté regular o que no debió, las tiene. Las tiene y no hay tutía. Le sacan otra vez a Juan contra Colombia. Pero ¿sabés a qué voy? A que la poca importancia, a mi juicio, que le dio bielsa a las tarjetas amarillas. Porque ganando tres a cero, vos decís, bueno, cuidado. Sí, sí, a Valverde lo dejó en la cancha. Seguro. Por ejemplo. Y nada más, a menos que en un sector del campo donde vos corres el riesgo. A él creo que eso no le importa. Simplemente considerará o hablará en la concentración, donde fuere, decir, muchachos, hay que cuidarse. Pero no lo cambió pensando en el partido que viene. Porque si no lo hubiera sacado, si íbamos ganando tres a cero y ese. Sí, sí, sí. Entonces, seguro. Por eso creo que no va a cambiar. Considera que son profesionales. Perdóname, Julio. No, que considera que son profesionales y que bueno. Seguro. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar nosotros. Por eso... Ojo, Maurito. No, no. Yo respeto a los tuyos. No, no, pero yo estoy... Yo me parece que mira eso y digo, yo primero quiero jugar este partido. Claro, por eso creo que no va a guardar a ningún jugador por la manita. Porque aparte, y lo pregunto entre nosotros, ¿es más importante el partido contra Colombia que el de Ecuador? Yo creo que es más importante contra Ecuador. A ver, no, no. Simplemente lo preguntaba. O sea, yo estoy de acuerdo. Para mí vos tenés que jugar con lo mejor que tenés hasta que no dé más. Claro. O sea, más allá que después venga Colombia, venga Brasil. Simplemente lo decía por un tema de que estamos acostumbrados siempre que cuando viene una tarjeta y el partido... Y volvía en altura. O sea, que también es cinco partidos complicados. El viernes, el nivel de Uruguay fue muy bueno. Y todos se dieron cuenta, todos los que vimos del partido, nos dimos cuenta de que cuando se sacaron o se cambiaron un par de piezas, Uruguay bajó el nivel y Chile lo aprovechó. A ver, fue todo un tema que se fue encastrando con la salida de los jugadores de Uruguay. Los que entraron que de repente no entraban del todo en la ida de Bielsa y el ingreso de Vidal y el ese gol. Y hubo un condicionamiento también. Vos te ponés 3 a 0 y liquidaste el partido. Y a los minutitos otra vez te encontrás que no estás liquidado, que se pusieron cerca. Pero que eso condicionó un poco los cambios. Cuando Chile te hizo el gol, decí que vos tenías plata en el banco. Pero si vos ibas ganando 3 a 0 y vas ganando 2 a 0 y te colocan 2 a 1, no sé qué pasa. Pero ibas 3 a 0. Todos sentimos que el partido había terminado con el 3 a 0. Vienen los cambios y el minuto se abre. Cuando hay partidos de selecciones que son parejas y de buen nivel, el ejemplo Uruguay cuando vaya a jugar contra Ecuador ahora, los sistemas se transforman en un espejo. Es decir, lo que ustedes estaban charlando recién de las marcas que le harán a fulano, a mengano, sí, claro, eso está trabajado. En el poco tiempo que tuvo Bielsa lo tiene trabajado. En las pocas horas porque trabaja con gente que entiende el juego, que tiene mentalidad como los basquetbolistas, ¿viste? Que les explican la táctica, lo que tienen que hacer dentro del campo y lo aplican dentro del campo de juego. Eso está trabajado. Y bueno, y dependerá de la personalidad que ponga el equipo dentro del campo de juego y la forma en que puedan definir. Pero generalmente lo que ha trabajado también Bielsa en este tiempo que ha estado, él piensa que no se puede ir por ejemplo a... ¿Qué me decían, Julio? No, 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 por vos. Es un invitado que viene después de que esté... Como siempre viene haciendo cosas que no corresponden. Que no corresponden. No corresponden. ¿Qué pasó? ¿Quién? No importa quién. Ya vamos a ver quién es. Viene lo único que hace en vez del apodo pato habría que ponerle. ¿Cada pasa? El yopo. Pero es un pollito. No, no, te decía el tema del cuidado de las referencias del equipo de enfrente. Trabajan mucho en si hay dos jugadores que va a recibir la pelota si tiene uno cerca no presionarlo. El tema de la presión realizarla con determinada sutilidad. hay mucho trabajo mucho trabajo en este tiempo en este poco tiempo que ha tenido Bielsa. ¿Me permite tener una pausa y seguir un poco más con ustedes muchachos? Porque la verdad tengo después de soportar a algunos pero ¿cómo? Entre ellos o... O sea, vas a estar en buena compañía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Andate, sí! ¡Andate! En Centro de Lubricante sabemos que no podés esperar. Vení con tu vehículo que junto a tu tiempo es lo más importante. Te quiero decir que hoy domingo por supuesto que está cerrado pero de lunes a viernes es de 7 a 20 horas. No hace falta que llames para agendarte porque hay una amplísima playa de estacionamiento y también como 5 elevadores o 6 que hacen que precisamente el trabajo se haga muy rápido 25 o 30 minutos ya tenés el cambio de aceite realizado con aceite de primerísima calidad otra vez. Pero es una cosa que no puede ser que la puerta golpea la puerta ¿qué piensa que es acá? No, fue el Centro de Lubricante recién atendieron a un y bajaron el espolón. Centro de Lubricante Estábamos con Centro de Lubricantes amigo, ustedes vayan no hagan como el Pozo Medina. A ver, el Centro de Lubricantes que está en la calle Espinillo allí detrás de Radio Taxi la patronal y a una cuadra de Burguesí dos de Boulevard Artiga Mi Casa Muebles te espera con una gama completa de colchones sillones electrodomésticos y todo para el hogar andá de parte de rumbo a la cancha y con tu compra reclamá tu regalo Mi Casa Muebles te espera en sus dos casas en General Flores y Blandengues y en Paso de la Arena frente a la terminal de Omnibus Vamos a la pausa seguimos un rato más con los amigos y lo que se cerró fue la puerta al baño viste entró de apuro y tácate viste que las puertas como son de los boliches dale Cucu El tipo se estaba cargando a la mina y se no querés venía a comer a la casa ¿qué tal? me gusta la idea ¿querés que lleve algo? bueno ¿qué llevo? le dijo el tipo una garrafa pausa y ya venimos la mejor solución para bajar la fiebre para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos donde se recomienda paracetamol y qué mejor que paracetamol sabó porque indudablemente en estos momentos de crisis bueno paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama en el bolsillo del caballero en la camioneta o tenerlo en tu casa sí porque no daña el estómago paracetamol sabó porque en sabó sabemos de salud Casa Calama el número uno en medias te esperamos con los mejores precios en medias bolsos y varios artículos hacemos envíos a todo el interior del país ventas por mayor precios especiales para feriantes revendedores y comerciantes consultanos al 093 311 445 y 2288 18 visitanos en nuestro único local de Arenal Grande 2570 la mejor atención la encontrás en Casa Calama el número uno en medias desde el arranque ya estás ganando subite a Dólar Renta Car nueva flota para tu empresa y para vos un auto personal vivir soñar viajar en un gran auto la compañía es Dólar Renta Car Central de Reservas 682 8350 subite a Dólar Renta Car ¿Querés bailar y divertirte? Escuela de Danza Aerobic Dance tiene clases de distintos ritmos reggaetón flamenco aeróbica contemporáneo y muchos más todas las edades y niveles ¿qué esperás para sumarte? comunicate al 098-328-835 o pasá por nuestra escuela en Grecia 3580 Aerobic Dance es para vos el tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora el tiempo que es un